Mami, tú sabes que desde que yo te vi, yo me quedé analizando, ¿te ves? Y te voy a decir, esto no es gordura, y es que con todo ese swag y todo ese flow que tú tienes No es que yo sea imprudente, pero yo estaba loco por preguntarte algo Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Todo eso es tuyo, mami, pues coca Si todo eso es tuyo, entonces, ya es mío, tú me gustas Si todo eso es tuyo, entonces, dime, todo eso es tuyo, mami Si todo eso es tuyo, entonces, dime, todo eso es tuyo, mami Dime, 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 todo eso es tuyo, mami Mala, vamos a hacer un coro con eso Tú adelante y yo atrás con el hueso No cojo esa rebaje, pero hay preso Aunque tú te cortes a mí, no me hable de eso Tú a mí me gustas, claro, mami, todo eso es tuyo Yo no soy un buzo, tú sabes que me zambullo Vamos a hacer tabulla, y si todo eso es tuyo Déjame agarrarlo, dime, todo eso es tuyo Dime, todo eso es tuyo, mami Que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami Que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami Que le voy a hacer coca Todo eso es tuyo, mami Pues coca Si todo eso es tuyo, entonces, ya es mío, tú me gustas Si todo eso es tuyo, entonces, dime, todo eso es tuyo, mami Si todo eso es tuyo, entonces, dime, todo eso es tuyo, mami Dime, 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 todo eso es tuyo, mami Dime, 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 mami, si eso es tuyo Pásame una chapa y yo me embullo, cucullo Tengo un puñal de carne que donde quiera te empullo Pero no me llames cuando te nace el cacullo, fatal Yo quiero bucear en tu matorral Ando con el mono y con villano ready pa' matar y vaciar Los problemas sexuales que tenemos Llámate pa'l de amiga y donde quiera te caemos Yo quiero eso, pa' arrancarte eso O me robo eso, haciéndote el seso Tirao en el piso, como duajinoso Mi baño me cambio, me pongo en pinta y oloroso Por lo envidioso es que yo progreso Y aunque no tenga libre no me hace falta peso No me diga eso, que me pongo celoso Mi flow es ultra mega mon, que apetitoso Dime, todo eso es tuyo mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo mami, que le voy a hacer coca Todo eso es tuyo mami, pues coca Si todo eso es tuyo entonces ya es mío, tú me gustas Si todo eso es tuyo entonces, dime, todo eso es tuyo mami Si todo eso es tuyo entonces, dime, todo eso es tuyo mami Dime, dime, todo eso es tuyo mami Dame tú ese viaje, toma tú a mi cuarto pa' que compres tu pasaje Si te vas de viaje yo te cargo el equipaje Y te doy por la noche pa' que mañana rebaje Y que tú eres fina y muy cotizada Yo sé que te gustó, no le pare a na' Con mi lo que era es que yo te voy a llegar Y con tu finura te voy a desagarrar Mami, todo eso es tuyo, yo lo quiero ver Mami, todo eso es tuyo, yo lo quiero ver Si todo eso es tuyo, yo mismo lo empuño Me voy con quien sea la garata con puño Dejémonos de estar perdiendo el tiempo Dejémonos de estar perdiendo el tiempo Si todo eso es tuyo, si todo eso es tuyo, ven dame el ching Si todo eso es tuyo, ven pa' monchi Si tú tienes la culpa, sofoca y provoca A esa canica, quiero hacerle coca No voy a mancharlo, no voy a dañar A pasearte, si quiero bañarlo Voy a tener que robarlo, envuélvelo En papel de regalo Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Dime, todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Si todo eso es tuyo, mami, que le voy a hacer coca Solo que me haga el coro, dime Dime lo que es, mami, háblame esa tutuma Esa vaina está grande, pero ese es el Montezuma Loca, tú estás matando, estás sofocando Mami, pómelo pa' atrás, pómelo pa' atrás Dime lo que tú tienes ahí Mami, pómelo pa' atrás y muévelo con el beat Dime lo que tú tienes ahí Dime qué es, dime lo que tú tienes ahí Dime qué es Gio Black Pony Monkey Black Pitufo Skim Manuelito Nick, Nick, Nick Villano Santoño Stone A lo fucking music Herrera Music Boom Boom Productions DJ Mafa De lo mío Mafa Crew Mafa Crew Mafa Crew